En un informe reciente que ha emitido el Instituto para la Guerra, habla de que Rusia está adelantando su conflicto a gran escala con la OTAN, añade esta declaración, que varios indicadores económicos, financieros y militares sugieren que la Federación se está preparando para un conflicto convencional a gran escala con la OTAN. En su defecto aclaran que esto no sucederá de manera inmediata, pero probablemente en un plazo más corto de lo esperado. Según lo dicen algunos expertos analistas occidentales sobre este tema a través del Tintank norteamericano referente a cobertura del conflicto, otros detalles de este informe, dice que el ejército ruso está realizando reformas estructurales para enfrentar la situación en Ucrania y fortalecer sus capacidades militares y convencionales a largo plazo, en preparación para un posible conflicto a gran escala con la OTAN y al mismo tiempo, presten atención, dice que al mismo tiempo el gobierno del Kremlin está impulsando una serie de medidas para impulsar el potencial militar en preparación para un posible conflicto militar con la OTAN y al mismo tiempo se están tomando medidas. Desde la Federación para la Toma de Acción y de estar siempre preparados con las armas convencionales para una posible respuesta a la OTAN y no como parte de la guerra contra Ucrania. Adicional según los expertos del ISW, se fijan en los cambios de la cúpula militar de Rusia y analizan que esto puede tener un tinte de que la preparación que hay es para enfrentar conflicto a largo plazo y no solo para una guerra prolongada en Ucrania. Parece ser que luego de lo que se presentó en la península de Crimea este fin de semana, específicamente en Sebastopol se conoce que hubo una respuesta en represalia a estas acciones que deja en luto a esta zona de Rusia. Se conoce según la versión de los expertos militares que Rusia en las últimas horas ha derribado un drone de ataque y reconocimiento de los Estados Unidos que volaba sobre el Mar Negro, el MQ-9 Reaper, mientras que las acusaciones y las tensiones siguen aumentando por los ataques a Crimea, más exactamente a Sebastopol con misiles Atacams que son de procedencia occidental. Según las indicaciones que está dando recientemente el canal Vector Bomber, afirma que el equipo de Estados Unidos habría sido derribado por una zona fluvial sin especificar la zona. Pero el diario Pravdasi lo ha confirmado, que el ejército ruso habría derribado este drone de reconocimiento sobre la zona del Mar Negro. Según el titular de este medio eslavo lo ha publicado que las fuerzas aeroespaciales de Rusia pueden haber derribado un drone de Estados Unidos sobre la zona del Mar Negro. De otro lado en la Rarax, un periodista especializado en materia de defensa ha ahondado sobre la veracidad de lo que está hablando en los medios eslavos sobre este derribo del drone en Washington Force. Dice que un funcionario de la defensa de los Estados Unidos habría restados importancia a esta afirmación, diciendo que no hay ninguna evidencia de que esto sea real. Estados Unidos no quiere que se produzcan muertes de civiles y discutirá este asunto con Kiev, dijo el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, en una rueda de prensa el lunes, al comentar el ataque de Ucrania contra Sebastopol perpetrado el pasado domingo. El ataque dejó al menos cuatro muertos, entre ellos dos niños, y 153 heridos. Ciertamente, según tengo entendido, es algo de lo que hablaremos con los ucranianos. Hemos sido muy claros sobre que no queremos ver víctimas civiles, declaró Ryder. Al mismo tiempo, el portavoz afirmó que el Pentágono no tiene información que indique si murieron civiles, a pesar de las brutales imágenes publicadas desde el lugar del ataque. Ryder declinó responder a la pregunta de un periodista sobre si Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia y datos sobre objetivos para el ataque. Por su parte, otro portavoz del Pentágono, el mayor Charlie Deeds, afirmó este lunes que Ucrania toma sus propias decisiones sobre los objetivos y dirige sus propias operaciones militares. Incapaz por el momento de recuperar la iniciativa en el frente, Ucrania lleva actualmente a un nivel sin precedentes sus ataques con misiles y drones contra el territorio de la Federación de Rusia y la península ocupada de Crimea con tres objetivos a medio plazo. Diesmar las defensas aéreas del enemigo, su economía de guerra y el suministro de combustible a sus tropas en el frente. Además de incrementar el número de misiles y sobre todo de drones utilizados, que recientemente llegaron a superar el centenar en un ataque que alcanzó varias refinerías y objetivos de la Fuerza Aérea Rusa en varias regiones, Kiev ha empezado a reivindicar abiertamente este tipo de acciones que antes solo confirmaba de forma extraoficial a través de fuentes anónimas. Destruir las capacidades de defensa antiaérea rusas puede tener un impacto sustancial en tres direcciones distintas, señaló a F el coronel en la reserva del ejército ucraniano Sergí Gravsky. Rusia prohíbe la emisión y el acceso a Internet para 81 medios de comunicación europeos. Rusia anunció hoy que prohíbe la emisión y el acceso desde su territorio por Internet a 81 medios de comunicación europeos, cuatro de ellos españoles, entre ellos la agencia F. La medida es la respuesta a las restricciones adoptadas el pasado 17 de mayo por el Consejo de la Unión Europea contra tres medios rusos, la agencia RIA Novosti y los diarios Isbestia y Rosís Calla Gazzetta, y que entraron en vigor hoy, martes. La lista publicada en su página web por el Ministerio de Exteriores de Rusia incluye a las web de la agencia FF.com y del Mundo, El País y Televisión Española. Respecto a los medios de 25 países de la Unión Europea, UE, se introducen medidas de respuesta para la limitación de la emisión y el acceso a sus recursos en Internet desde el territorio de la Federación Rusa. Pilas a esto que está diciendo el ministro de Exteriores de Turquía Akan Fidan, ha dicho y ha alertado de que existe un riesgo de que se desate la Tercera Guerra Mundial. Dice literalmente que el mundo debería de tomarse en serio este escenario. Esta amenaza, Turquía dice que lleva diciendo esto desde que arrancó el conflicto entre Rusia y Ucrania. Expresaba el funcionario turco para una entrevista en el diario Abertruck TV, refiriéndose también a la guerra en la Franja de Gaza. Expresando su preocupación de que tal situación se extienda al ámbito global, también se refirió a su reciente visita a Moscú para dialogar con Putin, allí se insiste sobre la urgencia de lograr la paz. Inistiendo que el coste de la guerra para el mundo es muy alto, y lo peor, es que esto puede expandirse a nivel global, advirtiendo que las armas nucleares pueden pasar a primer plano. Zelensky aplaude las órdenes de arresto de la CPI paramilitares rusos y espera verlos encarceladas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acogió con satisfacción la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra el exministro de Defensa de Rusia y el jefe del Estado Mayor General por ataques contra civiles e infraestructuras. Civiles ucranianos. Todo criminal involucrado en la planificación y ejecución de estos ataques debe saber que se hará justicia, y esperamos verlos tras las rejas, dijo Zelensky este martes. Esperamos más órdenes de arresto para privar a Rusia de su sentido de impunidad, añadió. Desde Rusia han dicho que estas órdenes de arresto son insignificantes. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha salido de una cárcel británica, según ha informado Wikileaks en su cuenta de X. Se informa que Assange abandonó la cárcel de máxima seguridad de Belmars este lunes por la mañana tras pasar allí un total de 1.901 días. El Tribunal Superior de Londres puso al periodista en libertad bajo fianza, tras lo cual abandonó el Reino Unido. Wikileaks publicó un video de Assange en el aeropuerto de Sansted embarcando en un avión. Este es el resultado de una campaña mundial que abarcó a organizadores de base, defensores de la libertad de prensa, legisladores y líderes de todo el espectro político, hasta llegar a las Naciones Unidas, afirma la publicación de Wikileaks en X. La organización añade que esto ha creado espacio para un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que aún no ha concluido formalmente. Según han informado varios medios de comunicación, Assange ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense por el que acepta declararse culpable de los cargos penales de conspiración para obtener y divulgar documentos clasificados de Defensa Nacional de Estados Unidos. El imputado comparecerá ante el tribunal este miércoles en Saipan, las Islas Marianas del Norte, que forman parte de Estados Unidos, según una carta enviada por un funcionario del Departamento de Justicia. NBC News indica que se espera que Assange sea sentenciado a 62 meses. Teniendo en cuenta el tiempo que ya ha pasado en prisión, esto significaría que el fundador de Wikileaks podrá salir en libertad.